Está looteado Hay un coche que está... Está destruido Va por la carretera, ¿eh? Por donde vamos nosotros, ven un coche blanco ¿Por detrás no está? Sí Vamos a por ellos Dispararle Son tres Dios, Dios, Dios No, tío, matarle, por favor Joder, macho, soy la hostia, ¿eh? ¡Soy la hostia! ¡Ay, vida pute! ¿El disparo que pegas a una ventana con cristales no impacta contra la persona? Que si soy científico Supongo que sí Porque a ti cuando te dan a través de cristales sí que te hace daño Vale, hay gente una aquí abajo ¿Dónde? Voy a disparar Vale, está tumbado Tiene colegas Voy a rematarle ¿Lo habéis visto donde ha matado, no? Pues venía de la casa azul de la derecha Vale Vale Ángel, se te vea el saco O sea Tómate Se me cae, ¿qué? Que se te vea saco Tómate From yellow Ya saben dónde estamos, ¿eh? Nos tiran una granada y... Ya, eh... Vamos a separarnos un poco Está aquí, abajo En el muro Lo veo Son dos Tiene la mini Pero ¿quién es ese...? Ángel, tío, te vuelves un poco loco, ¿no? Ya, ¿qué haces ahí, tío? Me lo llevas a cargar Te lo llevas a cargar, el minuto puto Frager O sea, te he salvado la puta vida Frager Frager, ¿no? Frager, tío Estamos todos muy lejos Vale, pero se están acercando a mi casa, ¿eh? Estoy acercándome yo, tío Metari se está acercando, pero no sé yo Son dos Vale, sí, 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 sí Se meten en tu casa, ¿eh? Tres ¡Noooo! ¡Qué cabrón se ha tumbado! Tari, tienes que venir a toda hostia No llevo Me escondo He tumbado a uno, ¿sabes? ¿Dónde, dónde? En mi casa, van a entrar Sí Son tres, ¿eh? Ahí se tumba uno Uno tiene que estar muy tocado, si no ha dado tiempo a rescate ¿Dónde estás, lechero? No, no, a mí no me... Cubre, cubre Cubre, cubre, cubre tú, Axel Están los tres muy... Los tres estaban juntísimos, ¿eh? Gracias Ahí arriba, ¿eh? Dale, dale ¿Estás arriba? No, no, no Vale, ¿otro tumbado? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Se ha cargado el otro con nuestro colegado, todos Sí, 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 sí Están disparando arriba Vamos a quedarnos en la casa en este momento, ¿no? ¿O qué? Sí, entre, 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 entre Joder, no tiene balas del 7, que alguien me dé, tío ¿Cuántas quieres? ¿Tengo ahí 30? ¿Cuántas tienes? Vale, vale, vale Tengo... 40 y 80 Aquí hay muchas ventanas, tío No, la tienes tú más Hostia, ¿dónde está nuestro colega? Team, team 2-10, 2-10 ¿Eh? Buah, no llevas... I'm sorry, but... I think I'm not going to... Todo muy bien el chaval Uff, close ¿No estáis? ¿Os habéis pirado, no? Sí Sí No entiendo la puta ni lo que... 2-10, 2-10 Unit health Va, voy a palmar ahora Qué susto me habéis pegado Bueno, a ver, estamos dentro, va Vamos a protegernos un poco Aquí tenéis... ¿Queréis vida? ¿Queréis bebidas? Yo puedo dar, eh Eh... Yo necesito... Alguna bebida, sí, que estaría bien Bebida Vale, ve a uno, ve a uno Eh... Os he tirado de todo aquí No cojas todas las bebidas, estar ahí Se ha separado Se ha separado en... Ahí en las escaleras ¿W? En ese W ¿Arbol? Sí, por ahí, por ahí, por los árboles No, hasta la tumban 2-10, 2-10 No, no vengas, no vengas Ya puta Dios Nos tienen cataísimos, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Qué arma tienen? ¿Y si salimos? A ver, estamos dentro, estamos dentro No nos pongamos nerviosos Ya, pero por... porque no sepan dónde estamos ¿Qué es el de la ladera? Esos tíos se están matando Tienen problemas, eh, porque están... Nos están mirando ya Es que a dónde quieres salir, tío Estamos en un sitio bastante... Precario Sí me he ido a un... A una puta caseta de mierda A ver, nuevo círculo Vale, Ángel está adentro ¡Pero estáis aquí! Este es muy pequeño Va por parejas, tío Bueno, a estos colegas ya lo han tumbado como 7000 veces, ¿sabes? En la próxima no lo cuenta Mira, sal, sal, Tarrey, ¿o qué? ¿Dónde estáis vosotros? Hay 4 tumbados, eh Están justo al lado nuestro, tío Ya quedamos terceros, creo Están al otro lado, mira, ya está 8, quedan 4 Cerrar puertas, porfa, que el... No, ni siquiera, lo he dejado atascado aquí Están en el monte, yo creo, de todos, eh Sí Pero a ver, tienen que bajar ellos, eh Se tienen que exponer Como sea otro... Otro team entero, me cago en Dios Va a ser que sí, ¿no? Puede, pero no... Oh, fuck it Vosotros estáis en otra casa, ¿no? Yo estoy fuera Muro La cabeza, tío Vale, ahí se ve, ahí se ve Lo veis, ¿no? No Arriba del todo Del monte Ah, sí, ya lo veo Pero dejar a que se meta un poco, ¿no? Sí, 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 sí El colega Tío, tío, tío Uf, malo No, mira, mira, sí He tumbado a uno Bueno, lo ha tumbado el colega Pero no, es que no sirve para nada, porque... Dos paros, ¿eh? Metros todos los veías que usé de antes Sí Mira, mira, ahí está bajando, está bajando el tío Sí, luego, luego Otro Otro Joder, tío, este... Nuestro colega es un suicida ¿Qué hace? Se están dividiendo, ¿eh? Los tíos Joder, macho, qué suicida, tío No se le han dado cuenta Tienen que bajar, tienen que bajar Tienen que bajar Buah, se está tocadísimo El... Ya, se va a curar el cabrón Para nada En el árbol de la derecha Vale, me voy a curar Se me está moviendo... ¿Dónde está? Lo he perdido Mierda, 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 tío Salvadme, salvadme Podéis, ¿eh? Voy Espera, me están neando un millón de ganadas Uf No te muevas, no te muevas ¿Dónde vas, tío? Vale Me iba a meter... No Darín, me viene uno Ahí está, ahí está Nooo Tío, estaba tocadísimo Le da un puñado Le habíamos liado Entre que el Guiri se nos va a tomar por guay O sea, ¿qué hace? ¿Pero por qué se va? ¿Por qué se pone en mitad de la puta carretera? Tío, teníamos toda la puta esta partida para ganar, macho Tiene toda la ventaja, tío Ellos estaban bajando del monte ¿Para qué se pone ahí, eh? Fin Siempre No Amén No AN